Ay, que en ti que no me fíen, que me pueden engañar Ay, que en ti que me hubo amigo, ay, que en ti que me hubo ir mal Ay, que en ti que no me naide, y ese sí que de verdad Él no creo en esas cosas, no ve yo tanta ruindade Sé que hay gente en este mundo, gente boa de verdad Déjate de dar la lengua, pensa un poco en te mi herman Ay, moita gente que sufre otra tanta chora por lo mal que pas Ay, moita gente que sufre otra tanta chora por lo mal que pas Si llevas una sudiña a calqueira mal bocado No falta que pense a ciña que esa vas sacar bocado Siempre existe en esta vida, gente cega e gente sorda E gente que desconfía, mas non vive esta morta Él no creo en esas cosas, no ve yo tanta ruindade Sé que hay gente que desconfía, gente boa de verdad Sé que hay gente en este mundo, gente boa de verdad Déjate de dar la lengua, pensa un poco en te mi herman Ay, moita gente que sufre otra tanta chora por lo mal que pas Ay, moita gente que sufre otra tanta chora por lo mal que pas Él no creo en esas cosas, no ve yo tanta ruindade Sé que hay gente que hay gente que desconfía, gente boa de verdad Sé que hay gente en este mundo, gente boa de verdad ¡Gracias!